El atrio de la parroquia de San Roque se llenó de lomitos, ya que se realizó la tradicional bendición de mascotas como parte de las festividades de este barrio de Tuxtla Gutiérrez. Siempre venimos cada año, dejamos de venir por lo de la pandemia, pero cada año venimos a darle gracias al Señor, por Él, por todos los perritos, porque Él es una gran devoción que le tenemos. Él se nos ha enfermado y le hemos pedido mucho a Él y se nos ha concedido, entonces por eso estamos aquí dándole gracias a Él y a Dios, porque otro año más estamos aquí con Él y estamos aquí en la bendición de todas las mascotitas. Las personas allegadas al barrio de San Roque y que se enteraron de esta convocatoria, llevaron a sus mascotas a este atrio y mediante una simbólica ceremonia pudieron bendecir a los animales, como Amaya que sufrió un accidente y su dueña lo llevó. Es el primer año, es nuestra primera mascota, es nuestro primer año, se la traemos y venimos a pedir por ella para que se mejore rápido. Este acto se realiza en honor a Melampo, el perro que cuidó y alimentó a San Roque, a este santo se le reconoce por la obra que hizo en su vida, así como también por la caridad que tuvo con los pobres y enfermos. Al también denominado como santo patrono de los perros, la iglesia católica lo recuerda y celebra cada 16 de agosto. Él es el perrito de mi hija, él no, ella vive en Monterrey, pero él siempre, él se vio mal y pues ahorita está con tratamiento y pues aquí estamos pidiéndole por él, venimos a bendecir a Benji y a la vez a pedirle porque interceda por él, por la gran fe que le tenemos. Me siento contenta y me darles gracias a Dios porque me regaló otro año más para traer a Benji. Muchas personas llevan a sus mascotas enfermas o con algún padecimiento para ofrecérselas a este santo patrón y en forma de manda asisten a esta actividad tradicional. Invitan a que asistan a este templo y participen en las actividades relacionadas a este santo. A Frida y a Leo, Leo tiene 8 años, los dos son de raza Shipsu y a Frida igual tiene 6 años. Básicamente pues parte de la familia, te digo con que en las tardes se pone a ver tele con mi mamá y me espera cuando llego de trabajar y pues son parte de uno. Invitaría a todos la chapanecada, no, la tusegrada que vengan y pues la verdad que es muy importante. Saludos. Pan Alerta Chiapas, Eric Chandomi. Pan Alerta Chiapas, Eric Chandomi.